Con 120 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, el Pleno del Senado aprobó en lo general los artículos no reservados del dictamen de la reforma laboral relacionados con la justicia laboral y la libertad sindical. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que ya se realizó una consulta con los pueblos de alrededor a la base militar de Santa Lucía y estos avalaron la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en ese lugar. La ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que durante la jornada de paro nacional convocada por sindicatos y organizaciones sociales para mañana martes, va a haber fuerzas de seguridad por todos lados. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, informó que esta semana se realizará la revisión aleatoria de 125 gasolineras para detectar quién da litros de al litro. El más reciente filme de Marvel Studios, Avengers Endgame, se convirtió en el más visto en la historia de México durante su primer fin de semana de estreno, con más de 9.2 millones de espectadores. El nuevo director artístico de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes saldrá de una terna que se presentará en el plazo más breve posible, informó la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez López. El argentino Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, consideró que el delantero Irving Lozano debería estar sin problemas para jugar la Copa Oro, que se realizará el mes de junio, luego de la lesión que lo marginó de la recta final de la Liga Holandesa con el PSV Eindhoven. Notimex. Comunicación global.